Para resolver los misterios más grandes ¡Señor Hip Hip! ¿Alguien entró en mi jardín anoche? Y las preguntas más difíciles El caso está difuso. Algo se perdió, pero no sabemos de quién es Hacen falta unos investigadores muy valientes, muy inteligentes y muy discretos Como un hipopótamo y una comadreja púrpura Ellos son Hip Hip y Urra No te pierdas sus aventuras De lunes a viernes a la mañana y después de comer Acá, en Ronda Paca Paca